Hola a todos y bienvenidos otro día más al canal, hoy os traigo otro vlog y os vais a venir conmigo porque hoy nos vemos al Ikea Así que mi madre hoy tiene que ir al médico con lo cual en principio vamos a ir hoy al Ikea pero si por lo que sea sale más tarde pues no podemos ir porque como el Ikea está a un ratito en coche pues no es plan de ir estar 5 minutos y volver o sea necesitamos un tiempo para ir para volver con lo cual como muy tarde nos gustaría irnos de aquí a las 5 y nada voy a hacerme yo la comida porque mi madre se va entonces va a hacer pizzas para el resto y yo pizza no como prefiero comer otra cosa así que voy a hacerme una insalada de ¿cómo se llama? de alubias os lo voy a enseñar es una risa súper chula me quería subir al canal pero digo ya que estoy como en el vlog lo empiezo ya y os lo enseño vale pues necesitáis tomate, pimiento, alubias y comino obligatoriamente esto y esto y bueno esto depende de los ingredientes que vayáis a poner lo primero es lavar esto que sale como un jugo y yo no sé como veis vale hay que cortar las dos frutas, bueno la fruta y la verdura es decir el tomate y el pimiento súper pequeñito vale vale pues ya estaría y ahora vamos con la para alinear alinear no ahí que se ha caído una vamos a poner la parte y lo que voy a hacer es ir añadiendo cucharadas una pongo hasta que se desborde vale pondría como unos tres cuatro cucharadas depende de cuánto dejáis que se desborde vale cojíme dentro está aquí mi teléfono pues ya habéis visto que fácil que fácil es pues ya os he dicho hago mucha y me la como para desayunar no para comer y para cenar durante dos días y si come mi madre pues duraría menos pero hemos con, este es el bote grande que encontré, un poquito me la pinza esta que me hace daño que encontráis en el mercadona muy económico y eso es más sano tampoco es lo más sano del mundo ni muchísimo menos porque las alubias pues engordan igual que todo pero es mejor que comer pizza 2 10 10 30 40 40 40 Estoy con Paula, con mi madre y con Juan Carlos y no quieren salir, o sea, no van a salir ninguno de ellos, así que me vais solamente a ver a mí y vais a ver voces de otras personas. Me encanta este, qué bonito. Este me gusta. ¿Eso para qué es? ¿Para qué sirve? Para la cocina. ¿Cuándo vas a salir? ¿Vas a pasar? Mira cuántas cosas hemos comprado. Hemos comprado un montón de cosas. Pues ya hemos comprado y estamos solo, bueno solo, solo que no hay nadie. ¿Qué? El metro. Sí, está aquí. ¡Ay no lo dirá! No, esto no pago. Ay, lo dirá el metro. Pues al final no me ha gastado tanto. Ha gastado tanto porque lo he pagado yo. Bueno, aquí tenéis a mi madre. Mamá Vidal. Hola hija, hola mamá. Pues eso, que al final me he gastado 70 y pico. Bueno, ya lo he enseñado en un hall Toto. Y yo creo que va a ser un hall de... ¡Ay, qué gente! ¡Qué vergüenza! Y nada, pues eso que no es tanto lo que hemos comprado. Pero bueno, ya os lo enseñaré todo y ahora nos vamos de camino a otra vez a casa. Ahora tenemos un problema, a ver cómo metemos la mesa. A ver cómo metemos... A ver, uno se va a quedar y va a ir corriendo detrás del coche. Os voy a enseñar cómo hacen el Tetris. ¡Qué sencillo! Vale, mirad. Bueno, mi coche es verde para que no lo... No se ve, no se ve, no se ve. ¡Mamá, déjalo! No, de otra manera no. ¡Uy, Dios mío, este! Lo consegu... ¡Ay, qué bien ha quedado! ¡Huegado en el medio! ¡Ah, está malo! ¡Ah, está malo! A ver... No te preocupes. Mamá, aquí podéis poner las flores de sobra. Vale. Hay sitio. Que no son las flores que se metan ellos. Mamá, que todo lo que hay aquí... Bueno, yo... Yo sé a lo que me refiero. A cerrar el coche. Ya hemos llegado del Ikea. Estoy... Ultra mega super cansada. Y mañana lo que haréis será grabar el haul de decoración... Bueno, de cosas compradas en el Ikea. Porque decoración voy a comprar más, creo. En H&M y en el Primark. Y no me he comprado tanto. Y lo que hice yo es hacer un trato con mi madre. Pagar ella una parte y yo otra. Yo pagar la mesa, que era lo más caro. Y ella pagar la otra parte, que era más económica. Y yo... Bueno, ya os diré los precios. Pero me he gastado 73, más o menos. Y ella unos 45. O sea que... 100 euros en cosas de la habitación. Y no han sido cosas importantes, tipo muebles. O sea... Solamente es la mesa. Bueno, ni siquiera es la mesa. Es un tablero. Y es que el tablero, igual que el que tengo. Costaba 18. Y la imagen parecía tan bonito. Pero cuando lo he ido a ver, era de plástico. Era madera de plástico. Y estaba muy mal hecha. Y este era de madera, madera. Es así de grueso. Porque era súper bien, yo creo. Es igual de grande que este. De 120 por 60. Y no sé. Yo estoy contenta con la compra. Veremos a ver cómo queda. Y falta... Bueno, el trato que he hecho con mi madre. Era para que ella después, aparte, paga la silla de escritorio. Y la pintura de mi cuarto la ha pagado también ella, la pintura. Y la pintura para una cosa que vamos a hacer, DIY. Y para cambiar el color de un mueble, también lo va a pagar ella. Pues por eso... Uy, que se me va la cámara. Pues por eso he pagado yo esto. Buenos días. O mejor dicho, buenas tardes. Porque ya son las 6 y media, creo. Y me pongo a grabar ahora porque esta mañana está súper mala. Y ahora es cuando realmente me voy a poner a poner... A poner... Me voy a poner a poner... Todo lo de la habitación. Y mirad qué desastre. Bueno, es que... No quiero enseñar nada. Bueno, vais a ver el suelo, ¿vale? Me voy a enseñar el suelo. Esto, todo lo que veis ahí. Así que vamos a ponernos a montarla. ¡Qué ilusión! Buenos días de... Jueves. Eh... Hoy estoy aquí un poco, pues, solita. En mi nuevo escritorio. Eh... Bueno, ya lo vais a ver. O ya lo habréis visto. No lo sé. Entonces... Bueno, pues aquí estoy yo. Más feliz que lo perdí. Y estoy un poquito solita porque... Todo el mundo ha empezado las presentaciones de la universidad. Y ese tipo de cosas. Y yo no. Y mi facultad no hace presentación. Y yo estoy aquí sola en mi casa. Entonces lo que voy a hacer es editar un vídeo y ya está. Y la gente que está en la presentación, pues que se oye la presentación. Y yo estoy aquí solita. Todo el mundo junto. Y yo aquí solita. Así que nada. Os voy a enseñar un poco cómo llevo esto de la edición. Aunque todavía no se ha... O sea, se está encendiendo el ordenador. Sigo sin cortinas. Y las tengo que poner. Pero mi madre ya las ha arreglado. Pero no del todo. Queremos que sean más tupidas. Porque si no se ve muchísimo. Os cuento un poquito el plan que no os lo he contado. Hoy comemos chino. Bien. Me encanta la comida china. Hay un restaurante chino de aquí donde yo vivo. Y la japonesa no me gusta. Bueno, es que el sushi y yo... No. Y la comida china solamente me gustan los rollitos. De primavera. El arroz chino. Eh... Pero... Vamos a comer chino. Y el pan chino está buenísimo. No sé si lo habéis probado. Tenéis que probarlo. Y... Después por la tarde voy a ver una película con mi novio. Que ayer la vimos un trozo. Y como es tan larga. Y teníamos... Él tenía que acostarse. Porque tenía que levantarse a las 7 para ir a la universidad. Y yo no. Pues dije, bueno, pues vete a dormir. Y yo me voy a casa. Y la terminamos de ver mañana. O sea, hoy. Y hoy vamos a acabar de ver a después de comer. Y después de ver la película. Me voy con mi madre al héroe Merlin. Y os vendréis conmigo. Vamos a comprar pintura. Para pintar un espejo. Que lo compró mi madre hace muchísimos años. Y lo teníamos en el salón. Y como en el salón no me ha puesto cosas nuevas. Pues ya como que no cabe. Así que me lo voy a quedar yo. Es un espejo que pesa muchísimo. Así que tienes que hacer unos pedazos de agujeros en la pared que flipas. Y también aquí tengo un flexo. Aquí tengo este flexo. Y pues oye, para que compras un flexo nuevo teniendo... Ha llegado la comida china. Sol me mata. Ya hemos llegado al héroe Merlin. Así que vamos. Me gustan estos, mira. Pero tú este estilo no quieres. No. Este rollo no es el tuyo. Si. El teiz es de... Bueno de garaje... No. De la bolsa. Espera que está la bolsa.